Deja de luchar con tus fuerzas Y comienza a soltar esas cargas a los pies de Jesús Lo has intentado, estás como la samaritana Buscando soluciones, pero el Señor te está diciendo La solución está en soltar todo eso a los pies de Cristo Deja de buscar ideas, Jesús tiene las ideas Es su presencia, es su presencia, es su presencia En su presencia hay plenitud, estás completo El gozo que tú necesitas está en Cristo Jesús Ese vacío que hay en tu corazón lo llena Jesús Jesús, comienza a llamarlo, viene Jesús Jesús, Jesús Mientras más profundo es tu problema Más profunda debe ser tu alabanza Mientras más grande es tu batalla Mientras más grande es el gigante Más grande debe ser tu victoria El Señor te recuerda en esta hora No te dejaré sola No te dejaré sola Enviaré al Consolador